Y en este video de la bitácora de Juanjo, vamos a conocer lo último de la información del bicampeón del fútbol peruano, Alianza Lima. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta, cuento con su apoyo, para alcanzar la meta de este informe. Y el periodista de Diario Depor, José Varela, informó que nuestro central Santiago García, quien tuvo una contractura el último fin de semana, entrenó hoy junto al equipo blanqueazul y entra en los planes para el partido ante Cristal por la jornada número 3 del clausura. Los zagueros Carlos Zambrano y Pablo Míguez entrenaron a la par con sus compañeros y están a disposición de Guillermo Salas para dicho compromiso. Y cuando le preguntaron por Gabriel Costa, Gino Peruzzi y Andrés Andrade, el comunicador respondió que solo el Gabi está ok. Mientras tanto, la periodista de Latina Deportes, Pamela Ríos, comunicó que Chicho Salas probó el siguiente once para este 8 de julio. Campos en portería, Chávez, Zambrano Vilches y Lagos en defensa, Bayón y Castillo de Contenciones, San Elato, Reina y Jairo Concha como volantes ofensivos y Zabac de delantero centro. Con la aclaración de que este viernes, que es cuando el plantel concentra en Matute, se define el equipo titular que irá por la victoria ante los de Thiago Núñez. Pero dime, ¿qué opinas de los posibles jugadores que podrían arrancar en esta fecha 3 que Uncena colocarías ante los Celestes? Deja tu respuesta en comentarios. Por otro lado, Alianza Lima le confirmó a la Federación Peruana de Fútbol que el partido ante el Sporting será transmitido por la señal de Liga 1 Max, disipando cualquier rumor de que se pueda ver el encuentro por Gol Perú. El bicampeón nacional señala que permitirá el ingreso de las unidades móviles, cámaras y operadores de 1190 Sports para transmitir dicho cotejo en el estadio Alejandro Villanueva. Eso sí, en el comunicado deja constancia de que el club se ve obligado de confirmar el ingreso de la logística de dicha empresa que es enviada por la Federación. Pero el club no tiene ninguna relación con 1190 para que lo siga teniendo bien clarito el Team Lozano y toda su mancha. Además, el periodista de ovación, Gerson Cuba, informó que la Policía Nacional del Perú finalmente dio las garantías para los partidos de Liga 1 durante las manifestaciones por la tercera toma de Lima que habrá en la capital. Y ya para acabar, hablemos de lo último, del caso Cristian Cueva. El periodista de RPP, Kevin Pacheco, hizo saber en el programa Fútbol como Cancha que ayer martes no hubo acuerdo entre jugador e institución para la desvinculación inmediata del futbolista, que es aquello que solicita Alianza Lima. La parte del jugador aceptará una sanción deportiva el no salir en lista en las siguientes dos jornadas y económica. El descuento de hasta medio sueldo de un mes, pero sin resolver el vínculo que finaliza aún el 31 de agosto. Cuevita aceptará dichas sanciones siempre y cuando se le asegure que no será congelado hasta la finalización de su contrato. Además, en caso se acepten las sanciones, la intención del jugador será el de voltear la página como si fuera fácil. Después de todo el chongo que ha hecho, romperla las siguientes semanas, aquello que no hizo hasta ahora, con la esperanza de que se le renueve hasta fin de año. Y para ponerle la cerecita al pastel, el cronista detalló lo siguiente. Si Alianza decide romper el contrato de forma unilateral, la parte del jugador lo considerará un despido intempestivo. Y el monto que se le deberá pagar al futbolista como indemnización será mucho más fuerte que el pago de los dos últimos meses que le restan de contrato al futbolista. Vaya joyita que no salió este señor, ¿verdad? Diego González Posada, ¿en qué problemón nos has metido en un momento clave de la temporada? Encima Cristian, todo fresco él, llegó hoy a las 7 y 50 de la mañana a Esther Grande de Ventín entrenando de forma independiente, cuando no se da cuenta que su sola presencia incomoda al equipo y comando técnico. Todo eso nos está distrayendo de la real meta de este fin de semana, quedarnos con los 3 puntos. Encima con este panorama que les acabo de detallar, es difícil que el futbolista salga perdiendo. Hueva pasó de ser la esperanza del plantel para este año a ser un lastre, un estorbo y una piedra en el zapato en nuestro camino hacia el tricampeonato. Hoy en la noche hay una segunda reunión entre ambas partes y de corazón espero que no cumplan los caprichos de ese señor, sino nos va a tener bien agarrados de la parte de abajo hasta fin de año y tengan por seguro que va a contaminar al vestuario con su sola presencia. Este tiene que ser un nuevo recordatorio para todo el aliancismo de que ningún jugador, ninguno, está por encima del club, ni aunque te llames Cristian Cueva. Y después de este mini desahogo, ¿qué te parece lo último de la información respecto al caso de Cristian? ¿Qué opinas de cada una de las noticias emitidas en este informe? Estaré dentro de lo posible, muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo y a pesar de todo, ¡Arriba alianza toda la vida y hasta la victoria!